La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver hoy la carta de Yehudá. Vamos allá antes de Hizgalud. Vamos a la carta de Judas para que se entienda, amados, para los nuevecitos, Yehudá. Ahora, el tema del día de hoy es en sí la carta y no hay otra carta que hable más explícitamente de aquellos que apostatan, de aquellos que son diagnosticados, por así decirlo, voy a hablar como médico, pero vamos, en el sentido espiritual, de aquellos que están realmente diagnosticados que van a apostatar. o que en sí son hipócritas y están dentro de una quejilá mesiánica y que realmente son veneno para la quejilá, que no son brajá, que no son bendición para la quejilá. Y la carta de Judas, de Yehudá, es la que más habla sobre eso en todo el Brijadasham. ¿Quién tiene la carta? Yo voy a leer y después voy a ministrar que está diciendo aquí el Ruach HaKodis a través de Yehudá. Yehudá, siervo de Yahshua HaMashiach y Ah, de Yaacob, a los llamados en Elohim, Abba y guardados en Yahshua HaMashiach. Rahen y Shalom y Ahabá, o sean multiplicados, misericordia y paz y amor, para que se entienda, o sean multiplicados. Y luego dice en Apasú 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la emunaj, por la fe, que ha sido una vez dada a los kadoshim. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es muy grave esto. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único y soberano, y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Verso 5, el Paso 5. Más quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Mishraim, de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los malajín que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice el Paso 7. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Paso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Paso 9. Pero cuando el malaj Mijael contendía con Hazatán, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coraj. De Coré, de Coraj. Estos son manchas en vuestros agapés, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Dice el Paso 13, Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente, le olam la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Adón, con sus, y aducín, centenas de decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras, que los pecadores impíos han hablado contra él. Paso 16, Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras, que antes fueron dichas, por los shalejim, de nuestro Adón, Yashua HaMashiach. Verso 18, Los que os decían, En el poster tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Diecinueve, Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Ruach, Hakodesh. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra cadosh fe, orando en el Ruach HaKodesh. Conservaos en el amor de Elohim, esperando la rajem, de nuestro Adón, Yashua HaMashiach, para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Subraya el 22. Pero en sí, se tendría que subrayar toda la carta. A vosotros, dice el 23, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened rajem con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Subraya, por favor. Y a aquel que es poderoso para guardaos, sin caída, y presentaros sin mancha, delante de su esplendor, con gran alegría. Al único y sabio Elohim, nuestro Mashiach, sea el esplendor y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, Jomé. Voy a ir desglosando, ¿qué quiere decir la carta de Yehudá? Esta carta, bueno, para empezar, Yehudá, hijo de Yosef, y de Miriam. Hijo de Yosef, y de Miriam. Ponle como número uno. Como número dos, los destinatarios, no eran Goyim, los destinatarios de esta carta, eran Yehudín de Kehilot locales. Anótalo tal cual. ¿Por qué me atrevo a decir que era una carta, fue una carta, o es una carta, era una carta, para los Yehudín de Kehilot locales? Por los ejemplos que pone de la Torah. Porque a un goy, a un gentil, no le podía haber puesto todos estos ejemplos de la Torah. Porque no lo iba a entender, era un gentil. Pero un judío, un israelí, sí lo iba a entender perfectamente bien. Entonces, los destinatarios, Yehudín, de las Kehilot locales. Por los ejemplos que pone, Yehudá de la Torah. Es decir, que en pocas palabras, se observa que los receptores de la carta conocían de la Torah. Conocían de la salida de Egipto, de Nistraim. Conocían de lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, toda carta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta de Yehudá? El propósito era advertir, anótalo como número tres, sobre la apostasía, sobre la apostasía. Y hay dos aspectos muy importantes que yo encontré en la carta. La número uno es que niegan la autoridad dada por Yahweh. Niegan, desde luego, a Yahweh, a nuestro Mashiach, Yahshua, y niegan la autoridad dada por Yahweh. Es decir, en pocas palabras, no saben respetar, para que se diga algo sencillo, a un roe, a un pastor, ungido por el Ruajacodis. No saben respetar a un levita, ungido por el Ruajacodis. Están cegados. Y mira que la carta está explícitamente para Yehudín de Keilos locales. Entonces, el propósito de la carta es advertir sobre la apostasía a aquellos que niegan la autoridad dada por Yahweh, a Yahweh mismo, a Mashiach, Yahshua, y aquellos que niegan la autoridad que es delegada de Yahweh, de los Shamaín,